Los jueves tenemos mesa de análisis aquí en Tele13 Noche. Nos acompaña, como todos los jueves, Patricio Bajardo, cientista político de Dorfman, Catás. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Álvaro, ¿y tú? Y tenemos un refuerzo de lujo para hoy. Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Buenas noches, Álvaro. Lunes y jueves. Vamos a hablar de la seguridad que se toma la agenda del gobierno. Y hay un presidente y también un gobierno en general, la ministra Carolina Tobás, tuvo declaraciones durante esta semana que ha transformado la prioridad en la seguridad ciudadana. O sea, la ciudadanía ha transformado la prioridad del gobierno, yo diría. Pero, sin lugar a duda, la propuesta de Carolina Tobás de un acuerdo transversal para tratar el tema, coloca, yo creo que, en una situación interesante a la coalición oficialista. Porque va a exigir definiciones. Porque, aparte de proponer un acuerdo que vaya, que sea transversal, que cubra todos los partidos, incluso los alcaldes de distintas municipalidades, que hayan todos los inputs necesarios, yo creo que va a ser vital ver cómo se traduce eso en políticas concretas. Y ahí es donde yo veo el problema. No sé, Tomás, como lo ves tú, pero ahí yo veo el problema de definiciones. Porque tenemos una prueba de dignidad que, evidentemente, no ha sido, si uno ve la trayectoria de estos 7 meses, 8 meses, claro con respecto a cómo se enfrenta el tema de la violencia, tanto en la macro zona sur, en el norte, etc. Y, en general, no olvidemos las expresiones del propio Jadu, cuando dijo, bueno, la represión sigue igual que Piñera, cuando se remontó, se conmemoró el 18 de octubre. Entonces, creo que es un paso importante, una señal significativa, pero que va a generar tensión interna. Sí, las urgencias son lo que denotan si hay una verdadera prioridad o no. No sé si el otro día el senador Chaguán, ¿cómo lo ves eso, Tomás? Yo te diría que la seguridad es un tema y a mí me parece que la señal que da la ministra del Interior es muy positiva en el cuanto a construir una política nacional. Y si eso, además, va acompañado del presupuesto que se colocó para este año o para el próximo, me parece que son dos señales muy importantes. ¿Por qué? Porque además está la creación de este Ministerio de Seguridad Pública, que tampoco en la arquitectura institucional del mundo los ministerios de seguridad no son comunes. Hay 23 en el mundo y el 78% de esos son de América Latina. Entonces, tampoco es una arquitectura común. Y ahí requiere, más que la coordinación de policías, requiere integrar a otros organismos que hasta el momento yo no los veo dentro de esa arquitectura. Y a mí me parece interesante ese modelo con una política definida, creo que puede ser una herramienta importante, dadas las altas percepciones de temor que hay. La encuesta Paz Ciudadana, lo que relegó fue un alto índice de temor ciudadano y muy especialmente en las mujeres y en regiones. O sea, muy penetrado, no solamente en la ciudad, sino que a lo largo del país. Entonces, yo creo que... Y eso es multifactorial, ¿no? Porque la victimización, al parecer, no ha crecido, sino que la percepción de temor. Entonces, yo creo que estos factores, si se llegan a buen puerto, yo espero que sí, veo a un presidente con decisión en la materia, cuestión que antes no lo había tenido, y me parece que si estas confluencias pueden darse, y la oposición concurre, porque la oposición también debe concurrir como sus actores a este gran acuerdo. A mí me parece que ese es el establecimiento de una política nacional de seguridad que pase más allá del gobierno de Gabriel Bolich, incluso. A mí me parece sumamente importante, pero creo, fíjate, que tengo mis serias dudas si no la oposición va a concurrir, sino que a prueba de dignidad. Diego Ibañez plantea ¿y qué pasa con la reforma carabinero? Que eso es un tema no menor y que tiene un componente político clave. Es decir, si bien vemos las declaraciones del senador La Torre en relación a no modificar casi ni una coma el programa, sacarse la conceptuación de encima y que no le vengan a pautear lo que ellos han llegado al gobierno. Y eso lo dijo hace una semana atrás. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Entonces, el tema es... O sea, la propuesta me parece un gran avance como propuesta. Considero que Carolina Tava tiene las competencias, la personalidad, el carácter para hacerlo. Y tiene, me imagino, el apoyo del presidente. Ahora, ¿cómo va a bajar eso a medidas concretas? ¿Y cómo esas medidas concretas van a ser percibidas por la gente y van a tener el respaldo, si es que lo tienen, del oficial? Pero también hay que entrar a reformar carabineros. O sea, tampoco podemos tener una fuerza pública, Patricio, como hemos tenido en los últimos años. Yo estoy de acuerdo. Donde por proyectos de gobierno un carabinero se forma en un año y medio. Eso es una barbaridad. No, no, no. Si estoy de acuerdo. En cualquier país del mundo civilizado, eso requiere de un proceso más largo en el tiempo y con una preparación mayor. A eso me refiero. Si las reformas no quieren decir que voy a reestructurar completamente, pero sí voy a fortalecer en su formación y en sus condiciones. No, claro, pero tú sabes perfectamente que no es esa la idea, es que se está pensando por lo menos en la prueba de dignidad y en el frente amplio. Cuando se habla de refundar carabineros, no es reformar el plan educacional o aumentar los años para preparar a un carabinero, sino que tiene otra lógica, una lógica que se expresó muy bien en la constituyente cuando la convención, cuando se planteaba el debate sobre la policía, sobre las fuerzas armadas y lo que ha pasado con la subsecretaría de defensa en términos de pedir los currículum de los programas de estudio. Es decir, no hay una preocupación, no seamos ingenuos en ese sentido, Tomás. Hay una preocupación solamente por la duración de los años de estudio. Claro, pero hay que ver si esa postura finalmente se impone, porque también... O sea, yo te diría que el problema... O sea, yo creo que, insisto, yo creo que hay un avance, hay un reconocimiento pragmático, me parece sumamente positivo. Si a eso le sumamos algo, a lo mejor que confluye, como es el discurso en la sofofa, que me parece sumamente potente, porque también marca un cambio de giro, un cambio de switch, con un actor que es visto negativamente por parte del gobierno, que es el empresariado, y que es fuertemente aplaudido por... Ayer se le dio cómodo. Pero se le dio muy cómodo, señaló el respaldo caramnero dentro del discurso. Entonces, estamos hablando de que algo está pasando, por lo menos a nivel del Poder Ejecutivo, y eso es muy importante, lo valoro. El presidente, ha dado señales claras, yo creo que eso es lo importante en la materia, digamos. Y las coaliciones deben ordenarse a ese respecto. Ahora, que van a haber fricciones, pero las hay, y las hay no solamente en este tema, y las habrán en otros también, digamos. Y sabemos que están friccionadas internamente las dos coaliciones. Pero creo que en esta materia el presidente ya ha tomado una definición, tiene una ministra del interior que está empoderada, y si a eso suma la oposición, que no sea solo la represión, sino una política nacional, yo creo que de esa manera se puede construir realmente lo que la ciudadanía está demandando ya por todo el lado. Hace tiempo. Ya nos queda un par de minutos, me quedo contigo, Tomás, para ver lo que pasa con Carol Cariola, ¿no? En la presidencia de la Cámara. Había un acuerdo administrativo, hay dudas ahora, la DC al parecer no va a concurrir con sus votos tampoco el partido de la gente. ¿Por qué el gobierno se ha jugado tan a fondo? Esto también es bien inédito, una ministra como Ana Lidoriarte se ha jugado a fondo porque se cumple el acuerdo. ¿Cómo analizas eso? Respecto al gobierno, a mí no me parece la intervención de la ministra en la Cámara de Diputados, yo creo que es inapropiada su acción en esa materia, digamos, puede colaborar con sus fuerzas políticas, pero ella no puede intervenir en las decisiones de un órgano distinto que es la Cámara de Diputados o el Senado, cualquiera sea los órganos del Congreso, eso me parece que no es adecuado. Y respecto a Carol Cariola, yo no entiendo por qué el Partido Comunista acusó a Sergio Mico cuando necesitaba los votos de un sector muy importante como era la democracia cristiana y lo puso en valor. Yo creo que ahí no me logro explicar esa situación que hoy día tiene en tela de juicio la probabilidad de que Carol Cariola sea la próxima presidenta de la Cámara y que se caiga todo el acuerdo de gobernabilidad. Bueno, ahí van a ver recomponiéndose los equilibrios al interior de la Cámara porque efectivamente si se cae esa presidencia van a surgir nuevas alianzas probablemente y eso va a ser muy complejo para el presidente porque el presidente puede no tener la presidencia ya del Senado y tampoco de la Cámara de Diputados lo cual va a complicar todavía más su legisla. Así es. A ver, yo encuentro que el escenario del 4 de septiembre marca un nuevo escenario político por lo tanto los acuerdos no tienen lógica que sea Carol Cariola la presidenta de la Cámara. Me parece impresentable eso sí el intervencionismo desatado a no ser por el temor que siempre ha tenido el poder ejecutivo y el ejecutivo este ejecutivo en particular a la reacción del Partido Comunista. Entonces como que no se cumple el acuerdo de colocar a Cariola es por eso por el rol que el Partido Comunista tiene en ese plano porque yo creo que todo lo demás incluso incluso el tema de Mico que me parece bien interesante como aporte como haciendo una evaluación de por qué digamos el Partido Comunista comete el error un error estratégico porque si valora tanto si valora tanto la llegada de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara debió haberlo pensado más o por lo menos haberlo pensado un poquito más. Vamos a ver cómo se desarrolla cómo se zanja esta situación que por ahora tiene muy complicada a Carol Cariola y también en general a la Cámara porque no se sabe qué va a pasar. Patricio Bajardo Tomás Duval muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias Álvaro. Buenas noches.